¡Suscríbete al canal! ¡Cierre del objetivo hambre! Hemos tomado el objetivo extra. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga, húmpe el game! Hemos tomado el objetivo extra. ¡Botequín, ahí va! ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Ajeprisa! ¡A espada! ¡Oye! ¡A espada! ¡Oye! ¡A espada! ¡Oye! ¡Al trono! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ruíjese! ¡Ven! 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 ¡Ven!